Fue sentenciado a 20 años de cárcel Santiago M, alias El Carrete, por su participación en el delito de delincuencia organizada. El líder de Los Rojos está vinculado a diversas operaciones en Morelos y algunas declaraciones lo relacionan con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Este sujeto permanecerá preso en el Centro Federal de Readaptación Social 2 Occidente en Puente Grande, Jalisco. El oso negro, que mantuvo acercamientos con pasantes del Parque Chipinque de Nuevo León, fue capturado y castrado para después reubicarlo en una región lejana de la urbe. En tanto, vecinos del municipio de San Pedro colocaron moños de color café al exterior de sus domicilios en protesta por la castración del oso amigable. El reinicio de la verificación vehicular en la Ciudad de México solo será en 47 de los 60 centros, por lo que el gobierno capitalino pide a los automovilistas programar con anticipación su cita. La Secretaría del Medio Ambiente informó que algunos beneficentros continúan realizando pruebas de calibración, por lo que no iniciarán operaciones este lunes. A pesar de que todavía no cuenta con una manifestación de impacto ambiental, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que las obras que se harán en el bosque de Chapultepec no lo afectarán. Dijo que se inyectarán 1.100 millones de pesos al proyecto biocultural de Chapultepec. Este proyecto contempla la restauración ambiental de la tercera sección, dar mantenimiento y remodelar infraestructura cultural, crear calzadas peatonales para concretar sus secciones y rehabilitación de sus espacios. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su esposa Michelle, así como la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y el senador Bernie Sanders, serán algunas de las personalidades que acompañarán al exvicepresidente Joe Biden durante la Convención Virtual Demócrata, donde aceptará su candidatura a la presidencia. La primera noche de la convención que se celebrará del 17 al 20 de agosto será virtual y contará con las intervenciones de Michelle Obama, Sanders y del exgobernador de Ohio, John Kasich. Y bueno, ya es que la madrugada del día de hoy en la Autopista México-Puebla, esto a la altura del kilómetro 18, se registró un accidente múltiple que dejó cuatro personas lesionadas y una camioneta volcada. El exceso de velocidad y el piso mojado provocaron que el conductor de la camioneta perdiera el control e impactara a otros vehículos. Durante las labores de rescate, un elemento de la Guardia Nacional que abanderaba este percance fue atropellado por un automovilista, por lo que fue trasladado a un hospital. Y es que sí, hay que extremar precauciones, sobre todo en esta temporada de lluvias, siempre. Pero ahora con temporada de lluvias, mucho más. Mientras tanto, vamos a otros temas. Vamos a pasar al segundo resumen informativo con Ina Cervantes. La Secretaría de Turismo informó que presentó una denuncia en contra de quien resulte responsable por las fallas que ha presentado su plataforma Visit México, luego de que sus usuarios detectaron múltiples fallas en la traducción del sitio tras un cambio de imagen. La dependencia se disculpó con los usuarios y el público en general. La plataforma de promoción turística se volvió tendencia en redes sociales, debido a que la versión en inglés mostraba traducciones erróneas para el nombre de los estados de México. Las autoridades indagan a exfuncionarios federales por la tragedia del colegio Enrique Repsamen, ocurrida en el sismo del 19 de septiembre de 2017. La Fiscalía General de la República inició una carpeta en contra de cinco ex empleados de la Secretaría de Educación Pública, involucrados en violaciones a derechos humanos y actos de corrupción, vinculados al desplome de la escuela en el sismo del 19-S, con un saldo de 19 niños y siete adultos muertos. El próximo miércoles inicia el juicio a Miss Mónica. Un juez determinará si es culpable por el delito de homicidio culposo. La Secretaría de Educación Pública dio a conocer que dos terceras partes de los 181 millones de libros de texto gratuitos que se entregarán para el próximo ciclo escolar ya han sido enviados a los estados. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, detalló que la permanencia de los libros, una vez que se entregan en bodega, varía entre 7 a 15 días, tiempo suficiente para que no representen un contagio. El tiempo que permanecen en bodega es suficiente para que no sobreviva ninguno de estos virus, que no se sabe exactamente cuánto vive, pero es alrededor de 48 horas. Entonces, si está en una bodega entre 10 y 15 días, en el momento en que lleguen a recogerlos, obviamente ya no tendrán problema alguno, pero adicionalmente a eso, a ese tiempo que pasan en la bodega, es importante señalar que se sanitizan, de manera que cuando pasen por ellos van a estar sanitizados. Como parte de la Ayuda Humanitaria Internacional por la Trágica Explosión en Beirut, el Gobierno de México aportará 100 mil dólares a la Cruz Roja Libanesa para apoyar en las labores de primeros auxilios, atención médica de urgencia, así como para la provisión de albergues temporales para 10 mil familias.